Este lunes 28 de mayo se suspendió el juicio contra el biólogo de la Universidad de Costa Rica, Jorge Lobo. Lobo fue acusado por la empresa Industrias Infinito por una supuesta difamación. Grupos ambientalistas se concentraron la semana pasada en el centro de San José para brindarle apoyo. Además, se comenzó una recolección de fondos para la campaña Contribución a la Lucha Legal por Crucitas, donde se le pide a los costarricenses su ayuda económica para lograr obtener las pruebas en el lugar donde se construiría la mina. En la comunidad de Coronado, los vecinos se quejan de la construcción de una gasolinera en un terreno donde aparentemente existen dos nacientes de agua. Los vecinos mencionan que en esos terrenos nunca se ha construido, porque es sabido por todos la existencia de estos mantos acuíferos. Pero los encargados municipales dicen no saber nada sobre estos nacientes de agua. Además, personas próximas a esta construcción comentan que la CETENA, sabiendo de esta situación, dio permiso para que la empresa continuara con su proyecto.